Luz, ¿por qué no me responden los mensajes? Ignacio, estoy trabajando. Y para el obrero y el arquitecto si tenés tiempo, y para mí nada, ¿me descansen visto? Esperá, por favor, no grites, que está toda la gente del trabajo. Me importa un carajo la gente del trabajo. Además, no me gusta que vengas así toda maquillada. Pero, escucha... No, no, no. ¿Qué haces, Rocco? No voy a permitir que te traten así, jefa. Esta me la vas a pagar. Te espero cuando quieras. Vas a ver. ¿Estás bien, Luz? Sí, gracias, Rocco. Te espero cuando quieras.